Púrpura, púrpura La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie Me dejo las cicatrices, son el mapa corporal que me recuerda lo que hice Somos lombrices, lombrices solitarias en la panza de este mundo de infelices Somos clones, clonas de pan que encargan y dinero de amundones que no racionen Somos clones, clonas de pan que encargan y dinero de amundones Que jamotones, que me van produciendo pa' que sigan consumiendo Va a lugar para las emociones, lo estamos viendo Sin otro cárcel, vienes con bases y condiciones ¿Me estás jodiendo? Este es el revento de egoísmo No quiero ver cuando siempre es el alfabismo Si pitan paredes, te parecen vandalismo Pero no hasta mujeres, tus ojos te van a limar No soy moralista, soy parte de la cita Descargo la pista, mi punto de cita Algo que se despita, se me despita Me pide punta, gata la bebe, 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 bebe pita Me gusta contar lo que siento realmente Así enseño sobre lo que piensan pa' lo frente Entiendo que no sepan qué expresar Si están viviendo mierda, ¿qué mierda van a contar? Púrpura, púrpura Siento el color en el aire Púrpura, púrpura Quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura Vamos a seguir este baile La danza de los que resisten No pidiendo que quieran que no seamos na-na-na-na